¿Cómo están Josefina e Isla Zaramille? También veo en sala de Viral Angostura, como mencioné a Olivero y a Calcupán, que están representados, en este caso, por el doctor Luis Virgilio Sánchez. Olivero, ¿me puede cumplir? Sí. Está buen día. ¿Cómo lo van? Calcupán, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien o mitad? Sí, me escucho bien. Perfecto. Bueno, les comento a los pocos. Esta audiencia tiene un proyecto de comprar cargos. Esto quiere decir que el fiscal les va a hacer saber cuál es el hecho que está investigando, el ruido de quién está comentando y cuánto tiempo necesita para investigar. Una vez que el fiscal haga su presentación, va a tomar la palabra el representante de la querella y, en último lugar, le voy a dar la palabra al doctor Sánchez, que es su defensor de confianza. Y al terminar les voy a preguntar si pudieron intentar lo que se dice. ¿Está bien? Perfecto. Doctor, doctor Luis, tiene la palabra. Perdón, señor juez, ¿se va a referir? Señor juez. Sí, una cuestión previa, usted me corregirá si procede o no. Adverta esta parte, la acusación privada, que faltan imputados en esta sala de audiencia que están debidamente identificados en el expediente, en el legajo. Y por esa razón voy a ampliar, lo he trasladado al resto de las partes, el objeto de esta audiencia, en base al artículo 36, inciso primero del ingesto procesal penal, para controlar la investigación. Esto, señor juez, en miras de evitar dispendio de actividad jurisdiccional, o sea, evitar hacer nuevas audiencias, convocando al resto de los imputados que en plan delictivo, en un concierto delictivo, atacaron al ingeniero Farmentano y al resto de los ingenieros que estaban trabajando en el inmueble de propiedad de mi cliente, en la prensa de la mina. Así que me parece que corresponde, señor juez, que se pide al fiscal en razón de cuáles son los motivos que restan en esta sala de audiencia los tres imputados que están debidamente identificados por noviembre de actividades y todo en el legajo. A ver, doctor, vamos a comenzar con la formación de cargos, le da la palabra al fiscal y cuando sea en su turno realiza renuevo de fundamentos, pero el objeto de la formación de cargos, usted lo puede hacer después, va a tener derecho y no va a haber inconveniente, pero vamos a respetar el orden de la audiencia. Doctor Elisio, tiene la palabra. Doctor Elisio, doctor Elisio, del Ministerio Público de Sistema, del Ministerio Público de Sistema, del artículo 133 del ordenamiento fiscal, vamos a comenzar a recargo con los señores Daniel Andrés Olivero y la señora Obritadora Caglipal. En cuanto a la decho que el Ministerio Público de Sistema le reprocha y se le atribuye a Obritadora Caglipal y Daniel Olivero que el día 3 de febrero del año 2024 siendo aproximadamente las 17 horas en el lote identificado con la dictadura catastral número 1620-051-34-36 de Villa La Costura, provincia de Neuquén, turbado de la posición del mismo mediante violencia y amenaza. En dichas circunstancias de un postubar se encontraban en el predio en propiedad de la familia de Salamida los ingenieros José Ricardo Vino, Rafael Alberto Rodrizzone, Hugo Luis Parletano y el especialista en caballo José María Alejandro Braz, realizando tareas de reclatero consistente la colocación destaca distintas margatorias del sector donde se ubicaría el picadero respecto del centro de educación que puede ser apéutico a construir en el lugar. Seriamente se acercó un grupo de mujeres y hombres entre quienes se identificó a Joripa Dora Calipupano y Damián Olivero, los cuales comenzaron a necesitar actos intimidatorios violentos contra Hugo Parletano. En esta dirección, Bogita es tan principal que en forma amenazante lo intimó a Parletano para retirar las cintas y destacas colocadas manifestándole además, que debía retirar y que en caso contrario lo iba a cargar a su parte. Por su parte, Damián Olivero, mientras que eso ocurría, procedió a levantar las cintas colocadas previamente por el grupo de trabajo y a retirar la cinta de barriador. De esta forma, los Estados, mediante los actos de aprobación, restringieron el ejercicio del derecho a la posesión del inmueble de la familia Salamira, lo que motivó además que el grupo de ingenieros se agradecían de tres. Como hecho número dos, la fiscalía le atribuye a Damián Olivero que ese día 3 de febrero del año 2024, haciendo aproximadamente las 17 horas en el lote identificado como la legislatura catastral 1620-051-3436 de Villa Largo y la Construcción de la Audiencia de la Procencia intentó apoderarse efectivamente de un teléfono celular propiedad de un boluís parretano mediante violencia militar. Ello, todavía que nuestra parretano que se encontraba firmada, se acercó a donde se encontraba Olivero a bordo de una motocicleta luego de un intercambio de palabras, el acusado la rebajó de las maneras telefónicas a parretano de una manera violenta, produciendo el desapoderamiento del mismo. No pudiendo completar el hecho por razones de la voluntad ante la oposición ejercida por parretano, él recuperó el teléfono en ese momento a disfrutárselo a Damián Olivero luego de producir su porcentaje. La acusación entiende que los hechos que he tratado encuentran su función predica de la siguiente manera. A los nombrados Dora publica Cacupán y Damián Olivero del hecho número 1 es constitutivo del delito de expurbación el cual se le atribuye en calidad de coautores del artículo 45 y 181 del tercer párrafo del Código Penal. Lo que tiene que ver con el hecho individualizado como el número 2 al señor Damián Olivero es la atribución del delito de robo en grado de tentativa en los términos de artículos 42, 45, 164 y en este caso concursando en forma real por el evento número 1 es el término del artículo 50. Lo que hace a la evidencia que contábamos y que la tenemos valorado para la formulación de cargos está informada en la siguiente manera. En primer lugar el acta de renuncia desde el 14 de febrero de 2024 efectuó la señora Josefina Lleva Salamida de Andino y la Raquel Salamida presentada ante la Unión Fiscal Unidad de Villa de la Constitucción y las notificaciones posteriores que se llevaron a la edad. Tenemos los planos de la construcción del centro de distracción de encuentros de la febrera de la institución que nos aportaron a los eventos. Tenemos las acturas de fantasas donde se observan a los invitados. Esto es, ha obtenido una afirmación que el señor Farnetano estaba realizando una afirmación de estos eventos. Eso nos fue a postrar el Ministerio de la Policía. Y esto viene los dos registros clínicos que nos aporta el ingeniero Farnetano. Tenemos la cúpula de la actuación de la notaría número 00340900 y 00340901. Respecto del testimonio de donación del lote Nomenclatura de la ciudad. es la cúpula de la ciudad. Después tenemos la información que nos aportaron por testigos presenciales. Me refiero al testimonio del ingeniero civil José Ricardo Dino, a la información aportada por el ingeniero civil Rafael Alberto González, la aportada también por el testigo, víctima, ingeniero y abogado con el doctor Hugo Luis Farnetano. También tenemos un plano que nos aporta el ingeniero Farnetano respecto de la obligación de las posiciones en el predio de la comunidad sanida. Y esa es la información relevante que tenemos en el que es común. En cuanto al tiempo que la fiscalía entiende que va a ser necesaria para la realización de esta para la preparatoria. En principio entendemos que el plazo de tres meses era suficiente a lo que la querella o deba detener a su nombre de regalo respecto a la fiscalía tiene que hacer para el plazo propicio para la solicitud de la obligación. Gracias. Doctor, ¿qué es lo que más para la fiscalía? Gracias, señoría. Bueno, habiendo escuchado atentamente al Ministerio Público Fiscal, esta parte del creyente adhiere y hace propios parcialmente los argumentos de la fiscalía y digo parcialmente, señor juez, y aquí introdujo y usted sabrá ponderar si corresponde o no muy ampliar el objeto de la audiencia en base como anticipé al artículo 36 y se hizo primero del digesto procesal toda la vez que la fiscalía para nutrir su actividad investigativa se valió sustancialmente de un video que agregó una de las víctimas aquí que le llame el ingenio farmentano donde es un video muy ilustrativo de minutos de duración donde se ven más partícipes más coautores del hecho que nos convoca y solamente tenemos dos imputados en esta sola audiencia cuando de mínima tendría que haber tres más es decir cinco en total y además están debidamente identificados porque pasaron por la comisaría en momentos de ser convocados es decir me parece un dispendio de actividad jurisdiccional volver a la que es una audiencia a controlar la acusación y por eso solicito que propede esta moción de controlar la investigación a fines de economía procesal por esta razón señor juez esa evidencia tan importante que sirvió oportunamente para la fiscalía para ordenar al órgano policial convocar a los imputados y que sean debidamente identificados salvo el error de mi parte no lo he escuchado en la plataforma de evidencia que sostiene la fiscalía y el video es la probanza de evidencia más importante que tenemos por eso antes de pasar de seguir adelante señor juez voy a pedirse a resolver este tópico a fines de controlar o sea y que nos explique la fiscalía que es lo que ha pasado que falta el resto de los imputados donde claramente se ve que tienen una colaboración activa en el reproche que estamos haciendo solamente hacia los imputados perfecto bueno antes de avanzar con la discusa de la idea de intervención artificial así que luego le doy la palabra sobre todas las cuestiones que sabe el doctor Sánchez doctor Rodríguez lo escucho la fiscalía ha evaluado la totalidad de material con la diferencia y también la diferencia de la diferencia en cuanto a una diferente de interpretación en torno a la actividad que habían desplegado de las personas que se encontraban en ese momento ahora escuchamos su señoría que con la fiscalía de ese reproche hablan de un grupo de personas que se trata pero que se debe evaluar si las restantes al menos estas tres personas han tenido una participación activa o esto es si han ejecutado algunos medios colectivos de la reprocha del Ministerio Político para la comprensión la consumación de la figura de la legislación en este sentido la interpretación que hace la aprochación es que si bien había más personas presentes en el acto no hemos podido establecer una activa participación en digamos la ejecución de los medios colectivos de la sección del Ministerio Político específicamente la de la aprochación sino también establecer que estaban estas personas no han detectado manifestaciones de constitución de amenazas tampoco han ejecutado hasta el rebelde cierto es que estaban en el lugar siempre se han presentado su parecer pero yo no puedo definir a diferencia de lo que hemos hecho respecto a la señora que el señor también hubieran ejecutado algunos de los medios colectivos que es un sentido estricto que no se establece por el suerte la acusación en esta instancia al menos no ha entendido que la conducta debiera ser reprochada a más personas que los ya no han dado ¿Puede? ¿Otos antes? Bueno habiendo escuchado a la fiscal si bien ya me ahorró muchas aplicaciones obviamente que me voy a oponer que aquí se le formulen cargos a ninguna persona que no sean las personas que han sido citadas para esa diligencia estamos hablando de que es el criterio público fiscal que tiene la invita pública quien establece la acusación porque con el criterio de la querella si se pudieran meter imputados por la ventana en las audiencias de formulaciones de cargos directamente sería la querella la que ejercería el ministerio por los particulares podrían estar ejerciendo esa invita pública que si bien en un sistema acusatorio les permite tanto trabajar en forma conjunta y unificar acusaciones y este tipo de cosas que es la digamos del cuadre y las acusaciones son protestadas del ministerio público fiscal y bueno y además nosotros tenemos en cuenta que lo que se hace acá es yo digo porque no lo mencionó el fiscal pero si lo dijo la querella que mencionó criterios evidencia o alguna cuestión que él considere satisfactorio debemos recordar que en la audiencia de formulación de cargos se establece de manera promisoria una calificación legal y los elementos de juicio sobre esto digamos se presentan sin que nosotros todavía tengamos la oportunidad de ver si esas evidencias son ciertas y líneas de esas circunstancias así que bueno de la defensa nosotros nos vamos a oponer al sentido que organiza la querella y bueno y obviamente no sé si también se me puede trasladar a respecto del plazo para la realización de la gestación también yo voy a pedir o sea no voy a estoy de acuerdo con que tres meses son suficientes salvo que la querella considere que necesite más tiempo para complicar esta investigación que se está recibiendo con mi parte doctor sí escuché directamente su exposición necesitaría que se expida en relación a la formación de cargo de su cliente porque se expidió en relación al planteo de la querella ya digamos pensé que pensé que pensé que se me había dado el traslado de un artigo de un artigo de un artigo todo es parte su artigo de la forma y usted para que su señor perfecto no doctor repito no está hablando el doctor sánchez por favor bueno respecto a la comunicación de cargos yo no tengo más nada que que agregar en relación a eso también hemos escuchado la comunicación del pital y bueno tendremos a trabajar por una cuestión de proligidad señor juez este letrado no había agotado su exposición interpreté que usted había traslado de la moción del 36 inciso 1 solamente por eso igual lo cierro brevemente respecto a la formulación de cargos en sí está como dije esta querella viene y hace propios parcialmente los argumentos de la fiscalía considero que en tres meses está bien es un plazo prudente para continuar con la investigación y hacemos explícita reserva y crepando con la inteligencia que tiene el público fiscal de hacer lo propio para que se convoque al resto de los imputados que claramente conforme las evidencias colectadas participaron muy activamente de los delitos descritos en hecho 1 y hecho 2 que acaba de mencionar la fiscalía eso es todo por lo pronto señor juez y la víctima haciendo uso de su derecho a expresarse el doctor ingeniero fermetano desea hacer una breve manifestación si simplemente aclarar haciendo uso de 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 proporcionales en mi día junto a los otros ingenieros estamos haciendo ese replanteo y cuando apareció el malón de gente fue la gente el malón perdón porque realmente es muy agresiva se puede utilizar eso no 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 señoría que continúe esa y por lo tanto no doctor doctor si el microfono por favor le voy a pedir al señor parlamentario que siga haciendo uso de la palabra por supuesto con respeto digamos a la audiencia en el proyecto perfecto gracias su señoría y con respecto a la audiencia número 2 ahí ya sentí pánico ¿por qué? porque ya se estaban abalanzando sobre mi humanidad y a su vez me intentaron robar el celular entonces en el primer hecho ya los ingenieros que estaban conmigo se alejaron del lugar justamente sintiendo miedo y en el segundo ahí ya tení por por mi este mi 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 físico por quizás avanzar con respecto a mi humanidad eso simplemente quiero manifestar en su señoría muchas gracias perfecto el señor Olivero me gusta perfecto ¿pudo entender todo lo que se dijo? sí perfectamente señor la carpa ¿pudo entender lo que se dijo? sí perfecto bueno voy a pasar a resolver puedo ver las partes por lo menos la audiencia se ha se ha volcado hacia una cuestión que surge de manera accidental y resulta ser secundaria es decir han dado mayor digamos prioridad e importancia a que se convoque o que tendrán que haber estado personas que en definitiva no están en la audiencia más que a la formulación de cargos en concreto a ver la resolución la conocen los litigantes porque son litigantes con experiencia y llama poderosamente la atención el único que está habilitado por el registrador en la misma parte procesal habilitada para cumplir cargos es el ministerio público fiscal esto esto la surgió de una controversia la se torna antigua en el 2016 luego ratificada en el 2018 palco barreiro del tribunal superior de justicia y luego comisaría primera otro tribunal otro palio del tribunal superior de justicia donde queda expresa exactamente establecido pero a partir de una exclusión expresa de la cámara de diputados de la provincia donde usted dice y usted aumenta de lo que es el ministro único el único que ha identificado de aprofundar los cargos en los delitos de acción pública esto lo quita porque aquí es donde yo veo el problema o por lo menos la consecuencia a que el fideicante y el fiscal en este caso y cualquier otro puedan a partir de las conversaciones y el trabajo conjunto establecer líneas de investigación líneas de imputación es decir la teoría del caso eso no quita a que esto pueda avanzar y dar lugar pero intentar someter esto a una decisión jurisdiccional me fuerza a mí me lleva a chocar explícitamente con estos precedentes marcados por el tribunal superior de justicia en los fallos que acabo de ver que acabo de mencionar y que no surgen de la interpretación armónica de distintas normas activas es el trabajo en cámara al momento de la sanción del código el nuevo código que ya bastante dedicado un año tiene más de 10 años donde se excluye de manera expresa a la querella particular para poder iniciar o promover una investigación de oficio sobre esta pauta voy a a a a a a las partes principalmente a querella y a fiscalía que pueda eh puedan trabajar estos puntos en el seno del ministerio público fiscal para evaluar un poco ya el ministerio público sin dar respuesta o sin expresar los padres que acabo de mencionar dio los fundamentos es decir la sustancia por la cual entiende eh son las personas que tienen que estar aquí pero yo no juzgo sobre ese punto yo invito a las partes a que dialoguen y puedan trabajar sobre ese punto en cuanto a la formulación de cargos eh pude escuchar precisamente al ministerio público fiscal eh relata dos hechos ocurridos el 3 de febrero de este de este año donde le da cuenta de las instancias del club como deudar la calificación jurídica que acupación eh tribunación de la posesión en calidad de coautores para ambos diputados y rubro grado de tentativa en concurso real con la tribuna anteriormente mencionada eh en relación a la señora alcumbana eh bajo bajo estas pautas analicé y pude escuchar juntamente las circunstancias del tiempo modo y lugar que están debidamente descritas el hecho se entiende es coherente y la calificación jurídica es coherente con este con este hecho que narra que narra la fiscalía el plazo para investigar no ha sido no ha sido contó en crisis las partes se esperan a partir del día de la fecha todos esto es un plazo común tres meses para poder concretar concretar la investigación y avanzar consensivamente con todos estos argumentos entonces se tiene por con un lado los cargos contra Damián Rivero y Bogita este es el objeto de la audiencia hemos concluido tengan todos un buen día buen día gracias bueno bien bueno bien 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 bueno acaba de concluir la audiencia de presentación de cargos contra Olivero y Coacupán por este el incidente el hecho de hay cerca de la comunidad dentro de la comunidad terrenos linderos a la comunidad y este bueno ahora hay tres meses para investigar y bueno decidir si efectivamente se produjo la acusación la comprobación de que hubo turbación de tierras y tentativa de robo de un celular y si no bueno ya son inocentes porque hasta que se demuestre lo contrario así que bueno estará la carga de parte de la querella se está retirando acá toda la gente y bueno afuera está la gente de la comunidad justamente que están recibiéndolos porque los que están recibiendo eran cinco de cada lado de la querella acá viene el señor uno de los de los imputados acusados ya bueno y acá los que están recibiendo los que están recibiendo Música Ah bueno, muchas gracias Bueno, estábamos consultando acá esta bandera Tiene el significado, obviamente en Mapuche Que significa, es como un mensaje de lucha Como de resistencia, hay que luchar Ese es el sentido De De esa bandera, ¿no? Más o menos hay mucha gente Más que las marchas de Angostura Casi unas 50 personas acá Que están presentando A la salida Bueno Vamos a entrar ahora Y vamos a consultar Con la otra parte A ver si nos comentan algo Que les pareció toda la situación Bueno, al doctor Petoroso lo vimos Que estaba disconforme Quería que hubiera más personas Dentro de la Incluidas dentro de la acusación ¿Sí? Bueno, buen día ¿Dónde están? ¿Ya salieron? Están todos afuera Están todos afuera Bueno, se han ido Bueno, muchas gracias Estamos consultando Estos en vivo La Anteve Ha salido la gente Se han retirado rápidamente No pudimos hablar con la otra parte Pero bueno Esto es así Que ya la Angostura Es la vida Es el vivo Gracias Y nos retiramos Esto ha sido Y bueno Nos pedimos Ah, bueno Están allá me parece Bueno Vamos a verlos A ver si el doctor Petoroso Está conforme o no Con que no le hayan ampliado La acusación Vamos yendo Hacia allá Estamos unos metros Nada más Ah, no Se han retirado No lo vemos Bueno, se han retirado todos Así que nos vamos de acá Desde la Fiscalía De Villa La Angostura En la Fiscalía General Y ya nos volveremos A encontrar con más Lante Dentro de poquito En otras actividades En otros eventos Ya saben que les traemos Los mejores Hay perros también Hay de todo acá en la Villa Les traemos las noticias Y los mejores eventos deportivos Culturales y sociales De la Villa Chau Gracias por estar Gracias por estar Gracias por verlos